muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en este vídeo ok ya estamos en este vídeo vamos a ver ok oh my god casi me mata casi me mata casi me mata casi me mata bueno ya estamos en este vídeo hay que ver que que no todos hacemos en este en este preciso momento hay que ver que le están sufriendo a todos ustedes y por otro lado no veo acá oh espérate mira aquí está a ver no 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 abierto pero voy a ir al banco bueno a la joyería esto robará algunos wow wow esto esto es lo más grande como pueden ver esto es lo más grande a ver vamos a ver qué trajeron qué trajeron a ver voy a poner qué trajeron la no actualizó las no a ver qué trajeron las no actualizó osperate mira qué trajeron o esto es la ese es el código Mira Aquí tengo el micro Oh, sí, sí Mira, ahí está cerrado Si lo ves Ya subí Ya subo Yo subo Yo subo contenido Yo subo Yo subo contenidos de videos Yo subo contenidos Yo subo contenidos Aquí se le sube Porque cuando un contenido se le va Mira, ahí está Se ve Oh my god Se me va a matar Mira, aquí lo trajeron Oh, mira Ahí se le va Oh my god Oh my god Ok Algo pasó Y se me creció Bueno, adiós Dejó funcionar Nos vemos Está muy chulo Este jailbreak Si queremos subir No hay nada Adiós Claro Yo subo Música Gracias por ver el video.